Miren, las redes sociales se han convertido en un peligro, es la realidad para adolescentes y niños. Tiene muy buenos usos, sí, pero se ha desvirtuado también por este lado. El reto actual es el que se duerme al último gana, como lo hemos podido ver. Los casos más recientes se han registrado en la Ciudad de México, en Guanajuato, Morelos y Veracruz. Pero, ¿en qué consiste este reto realmente? Vamos a conocerlo con el trabajo de Frenar Güelles. Recientemente se ha dado a conocer en redes sociales el reto, el que se duerme al último gana, donde adolescentes se graban luego de haber consumido medicamentos controlados, como el clorazepam. No son retos, es una trampa que busca volvernos adictos a todos. Protagonismo, ausencia, moda, experimentar, incertidumbre o refugio. Todo comienza en las redes sociales. El reto para ver quién es el más fuerte, los retos empiezan desde los muertes hasta ahora a consumir drogas. El consumo de clorazepam es uno de los retos actuales que se ha viralizado en redes sociales. Así lo vivió un alumno de preparatoria. El reto actual es consumir medicamentos para dormir. Empiezas desde una pastilla, después a los 20 minutos es otra pastilla, y así sucesivamente. El último a dormir sería el ganador. Tienes que tomar una foto o un video para comprobar que ganaste y subir las drogas sociales. Tras la publicación, los adolescentes son contactados por cibernacotraficantes. Ellos se dan cuenta inmediatamente y te contactan para darte un premio, el cual el premio viene siendo desde pastillas similares hasta drogas más fuertes. Los efectos en muchos casos son irreversibles. Yo lo hice y la verdad no lo volvería a hacer. Es una experiencia y lo peor que te puede pasar cuando intentas reaccionar con alguna cosa, no puedes. Algo dentro de ti está consciente, pero por más y más que lo logras no puedes reaccionar de ninguna forma. ¿Cómo llega el clorazepam hasta las manos de los adolescentes? La madre de familia nos compartía que este medicamento se ha estado recomendando a las personas con problemas de sueño o de ansiedad, lo cual sabemos en instituciones de salud, lo cual sabemos que aumentó muchísimo el nivel de ansiedad, según algunos estudios, tanto en adolescentes como jóvenes y adultos. Entonces, creemos que por ahí puede ser un canal por el cual estén consiguiendo este medicamento, que es un medicamento que se ocupa receta médica. Mañana la segunda entrega, aquí en Recurrir para denunciar. Y una especialista nos informa sobre los riesgos por el consumo de clorazepam.